el que fabricó la bomba por encargo de tu hijo. No. No. Por fortuna, Demartino pudo arrojar la bomba por la ventana de su cuarto. La policía nunca sabrá de qué ventana salió. Así es que no tenemos por qué preocuparnos. No relacionarán el atentado con nosotros. Y, por supuesto, no habrá más atentados. Puedes pensar lo que quieras, Jorge. Pero en mi sueño vi claramente una explosión y a tu padre envuelto en llamas. Gracias a Dios fue una pesadilla y no una premonición. Beatriz. Beatriz, no lo tomes a mal, pero creo que necesitas ayuda para dominar tus nervios. No lo creo yo solamente. Tu hija me ha comentado que estás muy alterada y que antes no eras así. ¿Eso te dijo Vicky? Sí. Bueno, porque le preocupa tu salud, igual que a todos nosotros. Es verdad. Necesito ayuda. Pero ya la he buscado y creo que pronto todo volverá a la normalidad. Ojalá. Ah, y respecto a lo que pasó hace un momento con Sara. Te repito que tuviste una impresión errónea. Es César quien se ha impresionado con ella. Yo solo le hice una advertencia a la muchacha. Mira, Jorge, no hablemos ahora de eso. Debo descansar un poco, ¿sí? Eh, Beatriz, te agradecería que no se lo comentes a papá. Está bien. Por supuesto que no la haré. Mira, me pidió el teniente que mañana sin falta estemos en la delegación. Pero, ¿es necesario que yo vaya a ratificar mi declaración? Sí, es indispensable. Ah, pero... Mira, no te preocupes. Aun cuando los periodistas publiquen la noticia, pues, tú cambiaste de apellido, ¿no? Nadie te va a relacionar con la Patricia Guerra que mandó a la cárcel a ese asesino. Tengo miedo. Pues, haces mal. Porque ya están sobre su pista y a ti van a protegerte estrechamente. No, nadie puede proteger a una persona a las 24 horas del día. Eh, lo sé, pero... ese hombre ya se asustó. Se dio cuenta de que actuamos de inmediato. Mira, en estos momentos hay quien menos podría acercarse a ti. Mira. Él dejó allí en el cuarto unos binoculares que estaba usando y con eso se vigilaba. También dejó una pequeña maleta con su ropa. Pero... Ay, por favor, no te angusties más. Ya lo están buscando en toda el área. Pronto lo van a aprender. Además, allí tienes el medallón mágico que te protege. No te burles, Pedro. No, 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 no fue una burla. Era una broma para romper la tensión en que te encuentras. Mira, yo hablé con Beatriz hace unas horas. Está tan angustiada por lo que considera fenómenos sobrenaturales que ha consultado a una clarividente. Ah, ¿y tú estás de acuerdo en eso? Bueno, yo le he pedido que no lo haga. Pero tú sabes que nuestra influencia sobre los pacientes es... es muy relativa. Y cuando esto... influye en ellos, cuando ellos se sienten desesperados, acuden a un curandero, a un charlatán o a una bruja. Y con todo eso, pues, nada podemos hacer. ¿Crees que tu mamá se va a desgustar por la hora que llegamos? Sí. Es que es la primera vez que salgo contigo y le prometí que volveríamos temprano. No, espera. ¿Sabes qué? Mira, hay otra escalera por la que podemos subir sin que nos oigan. ¿Otra escalera? Oye, esta casa está llena de recovecos. Sí, así es. Yo te los voy a ir enseñando uno por uno. Ya, pero... Oye, ¿la pasaste bien, Vicky? De maravilla. Qué bueno. Oye, qué interesante es Cassandra. Sí, sí, muy interesante. Tenemos que hablar. ¿Por qué estás ahora así aquí? ¿Se va a dar cuenta mi tía? No, 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 no. Lo único que necesito es que no le menciones a mi madrastra lo del espejo. El que se rompió en el cuarto de papá. ¿Pero por qué no? Porque no quiero. Además, esa mujer es una neurótica y empezaría a imaginarse cosas. Mira, mañana se repondrá ese espejo y aquí no ha pasado nada. ¿Entiendes? Está bien. ¿Se dio cuenta alguien más de que se había estrellado? No. Bueno, entonces no lo comentes. Ah. Hay algo más. Vamos a tener que ser muy cuidadosos cuando hablemos en la casa. Beatriz no es tonta y ya sospechó que tú y yo nos entendemos. Sí, me di cuenta. Dime, Dios. Dios, te equivocaste al elegir tu sucesor. No, no puede ser. Escogí cuidadosamente. Y mi hijo Adrián. Tu hijo Adrián no solo es ambicioso, sino estúpido. Evidentemente no está dispuesto a obedecer las reglas de la familia. Se disgustó porque de Martín no le ganó el punto y quiso liquidarlo. No, no. Mira, yo te juro. Entérate de esto. Son las pruebas que acaban de entregarme. Y tú sabes que en eso somos expertos. Además, ya confesó el que fabricó la bomba por encargo de tu hijo. No. Por fortuna, de Martín no pudo arrojar la bomba por la ventana de su cuarto. La policía nunca sabrá de qué ventana salió. Así es que no tenemos por qué preocuparnos. No relacionarán el atentado con nosotros. Y, por supuesto, no habrá más atentados. Despídete de tu hijo, Dimitrios. No, Luichi. Por el amor de Dios, Luichi. Destiérralo. Haz lo que quieras que yo no lo vuelva a ver. Pero no lo mates, por favor. Despídete de él. Por favor, Luichi. Siento lo ocurrido, Enrique. Pero al mismo tiempo me alegra que haya pasado. Porque así te darás cuenta de lo importante que es hacer una elección acertada cuando se trata de elegir sucesor. ¿Y usted, Felipe? De lo peligroso que es arreglar uno las cosas por sí mismo y contraviniendo nuestras leyes. Yo jamás pensé que nunca le hubiera hecho daño a mi amigo. para que no hay amigos ni parientes, solo miembros de una organización cuyas decisiones se toman en esta mesa. Y la última palabra en todo la digo yo. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. ¿A qué hora se quedó Raúl y tú anoche? No me fijé, pero nos divertimos muchísimo. Mamá, esa clarividente del Tauro es muy amiga de Raúl y encontré muy divertida su charlatanería. ¿Charlatanería? Imagínate lo que me dijo. Que no me voy a casar con Diego, sino con otro. ¿Y por qué llamas a eso charlatanería? Pues porque yo quiero a Diego y jamás me fijaría en otro. Pues la opinión que yo tengo de Casandra es totalmente distinta. ¿Cómo? ¿La conoces? Bueno, muy poco. Pero siento como si hubiéramos sido amigas desde hace mucho tiempo. Ella se acercó a mí durante un teo de caridad y desde entonces nos hemos visto como en dos ocasiones. Qué raro. ¿No lo mencionó? Ah, porque es una mujer muy discreta. Pero puedo asegurarte que lo que vio en mi mano fue muy acertado. Mamá, pero si tú no crees en esas cosas. No creía, pero ahora pienso que es una soberbia asegurar que conocemos todas las respuestas y que tenemos el destino en nuestras manos. Pues vaya que has cambiado, ¿eh? Y eso te molesta. No lo sé, pero supongo que tendré que acostumbrarme. Gracias. 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 Gracias.